Por otro lado, tenemos el masaje sport. Es el clásico masaje deportivo que puede estar enfocado antes de la competición para una preparación muscular, poner a tono los músculos, calentar los tejidos, que llegue sangre nueva, oxigenar y activar el sistema nervioso para estar preparados para la competición, el deporte, el partido, la maratón, lo que sea. Pero básicamente la finalidad es activar la musculatura y calentarla para evitar posibles lesiones durante la práctica del deporte. Y después hay la otra opción, que es el masaje post-entrenamiento, post-competición, que es este masaje deportivo, pero el enfoque que se le da es la descarga muscular. Después de haber estado una hora o dos horas realizando una actividad física o habéis corrido una maratón, pues el músculo está saturado, está cansado, está tenso, tiene todos los residuos del metabolismo dentro. Por tanto, la finalidad que el terapeuta va a derivar en este masaje es la descarga muscular, traer sangre nueva a esos tejidos para que oxigenen y ayuden a eliminar las toxinas y relajar, por supuesto, la musculatura.